El conductor de una camioneta no tuvo precaución al momento de cruzar por una de las calles de la colonia Saltillo 2000 y se le atravesó al paso de un motociclista quien resultó con algunas lesiones. El incidente ocurrió durante la tarde del miércoles cuando Alfredo Laredo Navarro, de 19 años, transitaba en su motocicleta por la calle Museo del Desierto, en dirección de Poniente Oriente, y en la intersección con la calle Plaza Manuel Acuña, una camioneta se le atravesó. El vehículo Ford Pickup era conducido por Francisco Luis, de 17 años, y se dirigía hacia el sur. Sin embargo, el adolescente no tuvo precaución en el cruce, lo que ocasionó que la moto se impactara en el lado del copiloto. Tras el golpe, el motociclista se cayó y se golpeó contra la carpeta asfáltica, y esto lo llevó a presentar lesiones en la cabeza, por lo que testigos hicieron el reporte en 911. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes acudieron para brindarle atención prehospitalaria, y debido a que las heridas no eran de gravedad, el afectado decidió quedarse en el lugar de los hechos. Mientras tanto, oficiales de la Policía de Tránsito se encargaron de tomar conocimiento y lograron que las partes implicadas llegaran a un acuerdo para evitar consignar los vehículos, informo para Enlace 13, Estefanía González.